Claro, la cosa está que es eso que siempre me jode a mí ¿Por qué? Porque yo soy muy bueno con cosas de potencia Pero si tengo que medir mi propia tal, soy una mierda O sea, yo voy a full o al mínimo Pero no voy a medios, ¿sabes? Y tuve que practicar mucho Que me suicido, que soy tú normal Y tuve que practicar muchísimo Básicamente para no morir en el proceso Porque tú imagínate, ¿sabes? Yo era como pip y yo ya iba a fullaís A mí es que me da ascusa a prueba, ¿sabes? O sea, es puro tensión No es tensión, pero en plan estrés Sí, yo por eso lo No puedo, ¿no? Yo por eso literalmente lo hacía una vez Pero todos los días ¿O individual? Sí, 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 o sea, yo todos los días hacía una vez ¿Sabes? ¿Y lo aprobaste? Claro, es que me echaron por lo médico Cabrales O sea, pero por lo físico Yo hacía lo que me pedía Y más ¿Sabes? Para que te hagas la idea Que te pedían 15 flexiones Yo te hacía 20 Que te pedían 33 abdominales Yo te hacía 50 Que te pedían 7 7 vueltas Yo te hacía 9 ¿Y no has pensado en volver? ¿Ha ingresado algo? Te soy totalmente sincero Sí Lo pensé Lo pensé En cuando pasó lo de mi ex Dije tú ¿Y si me meto al ejército ahora? ¿Pero cuál? ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? Eh, 2021 Vale Dije Hostia, si me meto a la gente Voy yo Ah Y la chat Y ya A ver Eh Pero ¿Sabes lo que También pasó En la siguiente oposición Cuando La guerra de Rusia Y entonces Y entonces dije Hombre, es que yo matar rusos no me No me apetece No, no, no No me apetece No creo que me he usado de la KGB Por detrás Y me ha dado Me parto en 5 Matar rusos no me apetece Así que dije Pues bueno Yo estoy muy tranquilo Jugando jueguitos ¿Sabes? También Sí, también te diría una cosa La peña que está en la milicia Yo si pudiese implantar una cosa de esas Sería Que si quieres implantarte en la milicia Deberías entender la historia de España Y la historia contemporánea En plan Que sepa Que si te preguntan o que sepa responder En plan Sí Que pasó en esta guerra de tal No sé qué Que pasó en este tratado Como se Que sepa responder Sí Porque hay muchos Materos que no tienen cultura Sino que no tienen cultura Hablando claro Hay muchos Cateros No sé Que a mí me da vergüenza Cuando tal Tiene que pagar impuestos Pagar impuestos a A unas militares Que no saben ni Cómo se llama el tratado De cuando Estados Unidos se quedó con Bueno Inglaterra se quedó con Cibraltar Sí, sí, sí A mí Cagote Dime Yo tengo una historia maravillosa De un legionario Que me amenazó de muerte ¿Cuándo? Hace unos años Justamente le he contado La historia esta mañana Yo Hace unos años Vale Estuve con una chavala Vale Todo viene hasta ahí ¿Verdad? Vale Pues cuando cortamos A los años Se fue con un Legionario Que se conoce Que era Pues bueno Legionario I ¡Gracias!